Hola, mi nombre es Beatriz Lemus, soy chelista del Ensamble y Compañía de Música Contemporánea. Voy a interpretar para ustedes la obra Le Soutre de Dom, del compositor chileno Víctor Ortiz. El título significa Los ojos del adentro y si quieren conocer más sobre la historia, sobre el trabajo que veo detrás, los invito a que escuchen la charla que dará Víctor Ortiz el lunes 11 de mayo a las 22 horas. Le Soutre de Dom. 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 Le Soutre de Dom.